Porque siempre es mejor hablar. En Duna Comienza, Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es jueves 18 de abril del 2024. Y junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Reduna. ¿Cómo estás? Matías, Consuelo, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué se cuenta? ¿Cómo están? Bien, bien. El clima está muy loco. Ayer hubo 29 grados. Hacía calor en algún minuto. Hoy día las pega para lo mismo. Hoy día las pega para lo mismo. Nos habíamos muerto de frío el martes. No sé. Está muy loco todo. Tú querías introducir el tema 1, Matías. Y si no querías, tenés que hacerlo. No, no, no. Tiene que ver con estas disculpas aceptadas por el gobierno de Chile a lo que había dicho Patricia Bullrich. Es que es todo un... Bueno, en la Consuelo hay un relato súper pormenorizado y correcto de los hechos. Súper pormenor. Esto parte en Estados Unidos, ¿no es cierto? Con el senador Rubio. Y, en fin, y esto agarra vuelo después acá con la eventual actividad de Hezbollah en Chile. En Iquique. ¿Cómo? En Iquique, específicamente. Claro, pero decía en Chile, ¿qué es lo que había hecho Estados Unidos respecto de la acción de las empresas de Hezbollah en Chile? Dándolo como por hecho, como si uno dijera, ¿qué ha pasado con la industria del, no tengo idea, de la minería? Bueno, ayer hubo una... Voy a ir un pelito más lejos. Ayer hubo uno, o se supo, de que el embajador de Chile, Juan Gabriel Valdés, envió una carta al gobierno norteamericano, protestando, protestando sobre el hecho. Yo me tengo que conversar con él anoche, entrevistarlo. Él sostiene, bueno, un parlamentario, en el caso de Rubio puede, y sabemos que puede opinar lo que le parezca, y no hay problema. Pero nosotros no podemos dejar instalado, porque se dice en un subcomité de seguridad en el Senado norteamericano, que quede instalado como si eso fuera cierto. No es cierto, pues, no es cierto. En Chile, hasta donde se sabe, no hay empresas, ni Estados Unidos ha condenado o ha castigado a empresas de Hezbollah en nuestro país. Es una carambola rápida que hace... La manda al Congreso. Sí. Eso sí. No la manda al gobierno, ¿verdad? La manda al... sí. No, no, al subsecretario. Al senador que... No, no, al... Entiendo que se la manda al subsecretario de Asunto Hemisférico. De Asunto Hemisférico. Al Junto de Asunto Hemisférico. Sí. Ah, pensé que se la había mandado al senador que encabezaba el comité donde se estaban discutiendo estos asuntos. Disculpen, pero me dejaste la duda con eso, porque tiene razón, pues, sí. No te sé cómo te voy a chequear ese dato. Pero en caso de Chile lo deja estampado, deja estampada la posición de que no dejar pasar esto. No dejar pasar esto como si fuese una verdad, porque no hay una verdad al respecto. Bueno, esto salta luego, o eso también tiene sus repercusiones en Chile, porque en ese mismo subcomité, en el Senado norteamericano se habló de la actividad de Hezbollah en la triple frontera, Paraguay-Brasil-Argentina. Y ahí es donde, en ese contexto, ese macro contexto, la ministra de Seguridad Patricia Pulrich hace también esta declaración, haciendo alusión a que en Chile habría actividad de Hezbollah. Y al gobierno de Chile, otra vez ya, de manera más local, no en Estados Unidos, sino que acá le hace ver su indignación pública, y también a través de los canales diplomáticos, a través de la embajada de Argentina en Chile, de que no se debe, que no son las formas de comunicación diplomática, y la ministra Pulrich recoge cañuela, pide disculpas, y el gobierno de Chile acepta las disculpas, y da vuelta, queda vuelta la hoja. Y desactiva un tema, la ministra Pulrich viene la próxima semana a Chile, yo creo puro pragmatismo, digamos, puro pragmatismo, no sé si de ambos lados, pero al menos desde el... Esto fue más acá, yo estuve mirando los diarios ayer. No, 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 no salen los diarios ni en los portales, en ninguna parte, ni en las cómicas, pero sale más la lesión del lateral derecho de River que esto, digamos, o sea, no es tema, no ha sido tema así de los países, ni... No, 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 no hubo riesgo, no hubo riesgo de retirar embajadores, no hubo riesgo. Claro, no quedó la Escobar con esto. Pero aquí sí, porque te habían acusado prácticamente de que estar mirando para el lado con la actividad de Hezbollah, ni has mirado para el lado, ni hasta donde se sabe haya actividad concreta y demostrable de ese grupo libanés en Chile. Pero acá todo este revuelo de si era exagerado enviar esta carta por parte del presidente, la manera en que lo había anunciado, todo este tema de si hay diferencias en cómo se trata Venezuela, cómo se trata Argentina, de cuál es la política de la Cancillería sobre estos asuntos, y cómo se vincula el presidente con la Cancillería, el temor de cómo podía reaccionar, en este caso era una comunicación a través de canales diplomáticos, pero era una comunicación por los dichos de la ministra Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad, no es la canciller. Bueno, pero creo que revela que está bien que el gobierno exprese la molestia por la manera en que se hizo la comunicación, y que el gobierno argentino está dispuesto a colaborar en la materia, que creo que es lo bueno. Ayer nos preguntábamos, bueno, entonces si Patricia Bullrich se enoja, ¿qué pasa? ¿No viene la próxima semana? Viene, 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 viene. Sí, claro, confirmo que viene. El canuto A dice que se va a juntar con ella acá. Claro, y transmite literalmente disculpas, ¿verdad?, con respecto a sus declaraciones sobre la presencia de Hezbollah en Iquique, Chile. Y aclara que las observaciones, bueno, las hizo en un contexto, del contexto que conversábamos ayer, de la situación regional, etcétera, etcétera, y que lo importante es trabajar en conjunto y cooperar en materia de seguridad. Creo que eso es lo más importante, y no sé si con el caso de Bolivia podríamos decir lo mismo a propósito de la reacción también de Bolivia a las palabras de Bullrich. Déjenme aportar una cosita que se nos fue cuando Rubio, que parece ser como el origen, ¿no es cierto?, de este malentendido, o esta altisonancia, o estas complicaciones diplomáticas que no pasaron a mayores. Cuando Rubio habla, en el subcomité de seguridad hemisférico para América Latina y el Caribe, allá en el Senado Norteamericano, hace toda una relación de hechos en función de la actitud o de la preferencia o de la posición del presidente Boric en el caso de Israel. Israel jamás. Entonces, él hace una relación... Dado que conocemos, no es exactamente así, pero dado que conocemos la posición que tiene Chile frente al caso con Israel, lo que ocurrió con el embajador de Israel en Chile, a juicio de él esto afecta, o a juicio de él podría entonces hacerse la pregunta, pues vale hacerse la pregunta si Chile está haciendo todo lo posible para evitar la acción de Hezbollah en Chile. Entonces, por eso también que para Chile es bien complicado dejarla pasar. Y hay una cosa que Chile sí ha hecho, pues, aunque nos duela, en diferenciar tratamientos diplomáticos con un país y otro. Porque alguien dice, bueno, ¿y tratamos distinto Venezuela que Argentina? Bueno, puede ser, pero lo que sí tratamos distinto, como Chile la Cancillería, y ahí tiene que hacerse cargo, aunque nos duela, es Israel y Venezuela. Porque para muchos, yo no coincido, pero hay que romper relaciones con Venezuela. Para otros hay que retirar embajador con Venezuela. A mí me parecen una lecera, porque es el puente que tú tienes para poder conseguir que te ayuden, pero en fin, alguien podrá opinar así. Entonces dicen, es que, y la respuesta de Chile oficial ha sido, no pues, nosotros necesitamos al embajador en Venezuela, porque necesitamos que nos ayuden, porque necesitamos que Chile tenga un canal de conversación, aunque no nos gusta lo que ocurre en Venezuela. Con Israel es distinto. Con Israel, a ti no te gusta la actitud de Israel, y Chile tiene retirado desde el año pasado al embajador. Y la comunidad chilena en Israel ha solicitado oficialmente que vuelva al embajador porque se sienten solos. Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando tú no estás de acuerdo con lo que hace tu país receptor del embajador, es decir, Venezuela, en un caso, aunque a ti no te guste la Venezuela, necesitas tener a tu embajador. Cuando tú no te guste lo que hace Israel con jamás, tú no necesitas a tu embajador. Ahí sí que importa el resto del andamiaje diplomático o toda la oficina. Y un salto parecido se podría hacer respecto a que no te protesta, le mandaste a Venezuela, que lo quisiste a Venezuela con los múltiples desaires que Venezuela le ha hecho en el último tiempo, y por la primera y discutible Argentina se llega a este nivel. Se podría plantear esa diferencia también. Te dicen Israel, no se preocupe, aunque no esté el embajador, la embajada no está cerrada, está trabajando para los chilenos allá. En Venezuela, en cambio, se requiere el embajador, la presencia del embajador. ¿Acaso ya no hay más personas en la embajada? O sea, usa el mismo rasero para las dos cosas y no se ha usado, a mi juicio, aparte de la casería chilena. Y yo insisto normalmente ayer además, que yo creo que hay efectivamente pragmatismo racional en la actitud argentina, en la actitud de Bullrich. Pero yo insisto que Bullrich no hizo, sí Rubio hizo lo que Bullrich no hizo, que es imputarle a Chile colaboración. Y la molestia del presidente tiene que ver con que Chile no ampara a terroristas. Entonces, la molestia del presidente no debería haber sido con Bullrich, debería haber sido con Rubio. Que lo de Rubio también era un salto teórico importante. Es decir, como no les gusta Israel, entonces están con el otro lado. Chile ya había protestado, lo que hace que recién ayer Juan Gabriel Valdés consiguió la autorización de la Cancillería para hacer pública esta molestia y esta carta. Sí, lo que pasa es que entiendo, me explicaron eso ayer, Matías, entiendo que es distinto cuando tú vas verbalmente, vas a visitar a tu contraparte y le explicas, le dicen que verbalmente hay preocupación por esto, a cuando tú mandas una nota. Creo que en materia diplomática hay como siete categorías distintas de expresar y entiendo que la de Valdés, por eso que era reservada, era la menor de todas, digamos. La que forma parte casi de una llamada telefónica. Oye, escuchaba más temprano al diputado Andrés Longton, y se lo he escuchado también al diputado Andrés Yonet, en fin, una propuesta sobre la creación de una policía de frontera. Como le dicen en Estados Unidos, la migra, la border patron. La patrulla frontera en Estados Unidos, la migra. La verdad es que yo alguna vez lo conversé con gente que entendía el tema y decían que puede ser una cosa muy interesante, muy importante, que hoy día además las policías de frontera en el mundo son muy tecnológicas, no tienen prácticamente, o sea, tienen muy poco personal, porque básicamente se basan en sistemas de detección de flujo de personas, pero que, ojo, en el caso chileno, por el nivel de extensión de nuestra frontera, es una tarea, es crear un organismo casi elefanteásico. O sea, habría que crear una cosa muy impresionante, porque vamos a crear una policía de frontera solo para Colchane, o vamos a crear una policía de frontera que se ocupe de toda la frontera y que tenga una política de frontera, que Chile tenga una política de control de frontera. Y que plantean que puede ser una buena idea para unos 30 años más, o menos probablemente, pero que básicamente pensar que porque se discuta una reforma constitucional que permita o que obligue a la creación de una policía de frontera, una fuerza de frontera, una patrulla fronteriza, lo que fuere, el problema no se resuelve. Porque primero que nada la inversión aparentemente es brutal, en medios técnicos y en personas. Solo piensa en la dificultad del desierto y de la cordillera, más allá de la extensión, la dificultad. Claro, y parece que la cantidad de gente que hay que formarla, ¿y hay que formarla de dónde? Bueno, probablemente con gente que tuvo instrucción militar o policial, entonces sí, sería una buena continuación de carrera de aquellos que dejaron las fuerzas armadas o las policías, pero tienen que haberlas dejado, comillas, tempranamente. Y si las dejaron tempranamente, lo que me explicaba esta gente, era porque probablemente no cumplían con los requisitos para seguir en la carrera, es decir, no eran los óptimos. Entonces, ¿cómo armas esto? ¿Cómo creas esto si no lo haces en un plazo muy largo? Y que lo que parece mucho más razonable es pensar que, o a carabineros, o al ejército, o a unas fuerzas de tarea conjunta, se les destine el control de fronteras desde un punto de vista geopolítico-civil, no de defensa o agresión, que ese es el concepto, las fuerzas armadas probablemente tales están para defender o eventualmente para agredir, si así lo considerara la política necesaria. Entonces, que es una formación completamente distinta, y que pensar que se pudiera resolver, que haya alguna capacidad para hacer esto, por más que se promulgue una reforma constitucional, es estar vendiendo bombas, digamos, que no hay ninguna posibilidad de hacerlo, y que suena bonito, suene efectista, pero no tendría ningún resultado. Solamente la frontera con, estaba buscando el dato, la frontera con Bolivia solamente, Bolivia es la más larga de veces con Argentina, por lejos, con Bolivia son 850 kilómetros. No, pero además en... Solo con Bolivia. Sí, en lugares de... Ya, pero eso, pero, digamos, en ninguna parte del mundo, tú pones una persona cada 10 metros cuidando una frontera. O sea, yo entiendo que nuestra frontera es ultra extensa, y desde el punto de vista geográfico, difícil. En Perú, 170 kilómetros. Pero, no sé, piensa Trump, que decía, bueno, vamos a poner una... Un muro. Un muro, en verdad, una reja, vamos a poner una reja. Es bastante más chica. Eso es como lo resuelven. Pero mi pregunta más viene desde un punto de vista teórico, porque tengas la solución que tengas, si tú quieres tener más puestos de frontera y mejor supervisión de la frontera, necesitas más gente y necesitas el equipamiento. Medio electrónico. Hágalo quien lo haga. Ok, yo en los medios electrónicos, exacto. Drones. Si es que lo haces con carabineros, necesitas un montón de carabineros más para que puedan estar ahí. Pero desconozco cuál es la mejor solución si es que uno tuviera todos los recursos del mundo. Si es mejor tener una policía separada, o si... No, me decía... Da lo mismo que él lo haga, la cosa es que alguien lo haga. Me decía esta gente que lo más razonable es generar fuerzas de tarea conjunta en que se aprovechen las capacidades que hoy día tienen las Fuerzas Armadas. Y, ojo, me decían también una cosa que suena bien razonable. Eso ya se hace por mar. Y lo hace la Marina. El control de las fronteras marítimas lo tiene la Marina. La Marina controla los puertos, la Marina tiene... O sea, que ya hay un control fronterizo entregado a una institución armada, en este caso a la Marina. Y que es muy extensa, inmensamente larga, porque no solamente es con tu vecino, sino que es el mar territorial. Claro, entonces... No, pero es desde el punto de vista de que tienes una acción civil, no necesariamente para aquello que estás entrenado, que... Claro, exactamente. ...de la frontera. Porque tienes... Bueno, puede entrar gente por mar, tienes tráfico, tienes asuntos de respeto de las cuotas pesqueras, los barcos que se meten a la mano, o sea, 500.000 temas en la frontera marítima. Probablemente más eficiente que la policía fronteriza sea tener tú reglas claras que desincentiven la inmigración ilegal en Chile, y que se cumplan. ¿Qué pasa si entras? Exactamente. Si tú entras a la mano, o sea, tener bueno... Primero, y esto se lo escuchamos al presidente Duque de Colombia, ¿te acuerdas tú? Que dijo, nosotros lo que hacemos es dar facilidades para que entre la gente regular, y tener muy buenos accesos regulares desincentivando el irregular, eso es lo primero. Pero además, creo que podría ser más eficiente que poner un carabinero o un policía a cada metro o cada kilómetro, tener normas muy duras, y que se cumplan respecto de qué te pasa si tú llegas irregular a Chile. Porque hoy día el problema es ese, es que por mucho tiempo la gente que llegaba irregular a Chile, y capaz que esto hoy día lo sientan así, y sientan que es papaya, que no te va a pasar nada, vénganse, chiquillos, porque aquí no pasa nada. Bueno, y es verdad. Incluso, tranquilo, porque puedes venir sin identidad, y si tú vienes a delinquir, porque delinquías allá, vienes a delinquir allá, no vas a tener ningún problema. Incluso te pueden tomar preso, puedes salir en libertad y seguir delinquiendo cuatro años. Incluso puedes tener una expulsión hasta cuatro años, y puedes matar a un carabinero. Tranquilo, vengan. Entonces, cambiar las normas internas, más que tanta frontera, también puede ser bien desincentivado. Por eso, pero lo que pasa es que cuando nosotros empezamos en estas discusiones parlamentarias a encontrar la receta mágica, la bala de plata, y la bala de plata... Claro, lo que parece más fácil, es más fácil de entender para toda la gente. Claro. Dicen, ah, vamos a crear una nueva policía que va a proteger todas las fronteras. Todas las fronteras. Y con eso resolvemos el tema. En términos prácticos, es prácticamente imposible hacerlo. A un costo brutal, hay que formar un cuerpo policial, un cuerpo policial militar, jerarquizado, que tiene que tener un montón de controles para evitar que se corrompa. Es una locura. O sea, de verdad, o sea, sí, hagámoslo, en un plan a 10 años, en que efectivamente empecemos a formar gente, empecemos a tener las capacidades tecnológicas, dotemos la frontera de, por ejemplo, un sistema de comunicaciones digitales más eficiente que el que existe hoy día, etcétera, etcétera. Pero, existiendo los drones, ¿es razonable que lo hagamos? Entonces, por eso, insisto, a mí lo que me complica es cuando empiezan a aparecer, sobre todo en la discusión legislativa, soluciones fáciles en que se habla de ausencia, es que no hay voluntad política para hacerlo. No, no, si no es voluntad política, es responsabilidad política. Ese es solo mi punto. Nada más. 8.25. En el, en la variopinta oferta del caso convenios, del gran paraguas, casos convenios, en verdad, en diferentes partes del país, debo admitir que yo no había prestado atención a, a, a esta historia que involucra a, al diputado Ojeda, en verdad, Mauricio Ojeda, que está imputado, independiente, republicano, que pensamos escuchar de él porque, no llegó a votar, no llegó a votar, entonces, en teoría, es el voto que faltaba para, lo que sí sabíamos, Consuelo, lo que sé yo, para la votación de la mesa de la Cámara, para el gobierno, lo que sí sabíamos, en general, cuando estalló el caso convenios, es que eran puros casos que se vinculaban al oficialismo, particularmente RD, qué sé yo, pero que había un caso, o una, 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 una región donde estaba vinculado a, a, a gobierno local, de derecha, de, de oposición, y era la Araucanía, yo me acuerdo haber entrevistado aquí y conversado con el, con el gobernador y decía, bueno, que está naturalmente todo abierto para que se investigara, que no había nada raro, pero de esto se trataba esta investigación, aparentemente, y de hecho, republicano, de republicano lo echó en octubre del año pasado a este diputado, de su bancada, no estaba trabajando, no estaba, no se juntaba en el morzar con este comité, que el alegato que hizo republicano el otro día cuando no llegó a este diputado, le dije, oiga, y su diputado, oiga, si no es mi diputado, este señor no trabaja con nosotros, nosotros le dimos, le dimos puesta hace rato aquí, justamente por esta irregularidad. Pero se le olvidó avisarle a la Secretaría de la Cámara. Puede ser, pero no estaba trabajando con él. Pero todo el resto de la Cámara sabía que no estaba trabajando con ellos y que ya no era parte del cuerpo de los republicanos allí, los hechos como son. Pero Consuelo, perdón. No, es solo como de lo anecdótico, esto está en investigación, todo esto se basa, me imagino que hubo acceso a las carpetas, porque en esta semana todos los medios han tenido acceso a las declaraciones de todas las partes de personas detenidas, él está imputado, ha declarado hasta el minuto, y lo que llama la atención es que él, bueno, antes de ser diputado, él es periodista, ha ocupado diferentes cargos, incluso fue gobernador en un minuto en la región y fue, ocupó otros cargos acá, estuve viendo su, creo que Dideco, sí, desarrollo comunitario en Lonquimay, director de desarrollo comunitario en Lonquimay y Villarrica, fue seremia de gobierno, trabajó en comunicaciones en Temuco, en la municipalidad, fue periodista de la red de la Ucanía, también en Megas, bueno, etcétera, etcétera, y como les decía, también fue gobernador provincial de Cautil, un tiempo cortito, todas estas cosas eran tiempos bastante cortitos, pero lo que hacía antes de ser parlamentario, no estoy muy clara exactamente con los tiempos, pero antes de ser diputado, conocía a esta persona que tenía una que se había conocido trabajando en Red Araucanía, parece que ella era maquilladora, como sea, ella tenía una de estas AT, ya que son... Asesorías técnicas educacionales. Exactamente, agencias o asesorías técnicas educacionales, entonces se ganaba proyectos y... Capacitando gente en oficios, en oficios no universitarios, digamos. Exactamente, como en carreras técnicas cortas y se ganaba ese tipo de proyectos, pero lo interesante es que el diputado Ojea, y esto no es ilegal porque no era... no era... persona pública, empleado público, ni mucho menos, con sus contactos le conseguía las... le conseguía los... los convenios, ¿ya? No menores, me imagino, y todo, pero tenía los contactos de la gente, ¿ya? A cambio de una comisión. Un facilitador, un facilitador de subsidios, ayudas del Estado. Gestor, claro. Gestor. Un gestor, exactamente. La figura más vieja que era negro. Con quién ir a hablar, con quién ir a hablar, ese tipo de... ese tipo de historia a cambio de parte de las platas del convenio, ¿ya? y resulta que... que luego... estas son dos fundaciones, una que se llama FOLAP y otra EDUC, de una señora que se llama Rinet Ortiz, y que trabaja con un hermano de ella. Y en un minuto llegó la pandemia y le faltó la plata y van donde el diputado y el diputado... Esto es... en extremo raro, pero bueno. Pidió un préstamo... para tapar... No, pero fue y pidió un préstamo. En un crédito de consumo. Yo, Matías, yo a ti te adoro y te adoro. Y te prestaría mi plata, pero yo pedir el préstamo para prestarte la plata a ti. Veamos la tasa y podemos ver cuánto me cobras. Bueno, cuento corto que él pide el crédito y... Pero eso no es todo porque además se consigue con otra persona que trabaja en la Corfo de la Araucanía, un señor Esparza, lo que faltaba para tapar todo el hoyo, que eran otros 30 millones. Y hay una serie de... Si bien el celular del diputado, del hoy diputado, no... Sí, sufrió un percance. Se lo rompió el hijo. Tenía un hijo, un hijo. Parece que el del... Parece que el del señor Esparza no se lo había roto nadie. Entonces, ahí hay conversaciones. ¿Ya? Y... ¿Le pido otros 30 millones? ¿De dónde saca un señor que trabaja en la Corfo de la Araucanía 30 millones? Claro, pero en la pregunta anterior también, Consuelo, en la pregunta anterior, si tú me pides a mí que te ayude a tapar un hoyo que te ha producido, qué sé yo, la inactividad por la pandemia, yo puedo prestarte mi plata. Pero, como dices tú, lo raro es que yo vaya a tener un crédito de consumo para tapar tu... tu... tu déficit. Mi problema. Que yo vaya a un tercero a pedirle que te ayude a que tú tapes tu déficit. La pregunta que quiere, bueno, pero ¿por qué está tan interesado, Matías? Una cosa que sea solidario, buena persona, pero es que... pero aquí ponen dudas ciertas cosas, ¿por qué tanto interesa en ayudar a estas personas que están con problemas por la pandemia para hacer frente a su hoyo financiero? Más allá de lo buena persona, de lo solidario que tú seas, de ir a conseguirte platas con terceros y pedir un crédito. O sea, uno tiene que preguntarse si hay un segundo interés o hay un interés oculto aquí. ¿Cuál es en todas estas platas? La del señor Esparza, que trabaja en Corfo, de la Ucrania, ¿de dónde saca 30 millones? Y además, el señor Esparza lo presta putas ojidas. Puede ser, tú reto, 100%. Es decir, no solo, sino que esa obligación tenía mucho interés. Exacto, para devolver todo esto, entonces... Por 700... Es lo que cierra el círculo. Y cierra el círculo, o por lo menos la mitad de las deudas, incluyendo, supongo yo, la deuda con el diputado. Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque son los intereses. Y... razonables, digamos, que él se lo devuelva con interés si es que le había pedido un crédito. Pero no se hacen los trabajos, sino que todo se va a... En estos cursos de maquillaje, de manicure, etcétera, etcétera, todo se va a tapar los hoyos. Sí, lo que pasa es que... Y además, están todas estas conversaciones, perdóname, es que seguro que como que no me recupero, pero todas estas conversaciones que dicen testigos sobre cómo... que el diputado le dice, bueno, yo me voy a autodenunciar, ya, tú deberás hacer lo mismo. Sí. Y destruyan los teléfonos. Tú quema tu teléfono. Quema tu teléfono. Quema tu teléfono y di que estabas urgidísima, que te llamaba todo el mundo, que estabas agobiada, que te perseguían los periodistas fuera de tu casa y que en la desesperación quemaste tu teléfono. él parece que optó porque se lo rompiera el hijo, pero la persona, se me olvida el nombre, de la fundación Folap, Rinet Ortiz, ella no le hizo caso y no rompió el teléfono. Tampoco su hermano, tampoco el señor Esparza. Vario, déjame hacer un par de elementos así, completamente de contexto, porque no cambia nada la conclusión a la que llegamos. Pero a propósito, el tema del señor Esparza, yo creo que habría que preguntarse por qué un señor de esas características es prestamista, porque yo no creo que haya ninguna opción distinta a que sea prestamista, digamos, o que es alguien que actúa sobre seguro porque sabe que los fondos van a llegar, digamos, y cobra una comisión cita. Lo segundo es que en términos... ¿De dónde? Claro, y no me queda claro de dónde esa plata, ¿es una plata de un fondo de Corfo? O es plata propia. ¿Es una plata que él se consiguió? ¿De dónde salió ese dinero? O que él tenía a partir del... De aquí estoy saltando mucho, haciendo un salto discreto, pero básicamente el punto es que entonces él tenía disponibilidad de fondos a partir de programas que asignaba, cobraba comisiones, porque efectivamente no estamos hablando de un empleado público de un nivel no tan alto y que no creo que tuvieran la cuenta corriente de 30 millones de pesos para prestar. Ahora él dice además que se demora en conseguirlo. Oye, pero el otro punto me lo apunta alguien, y que no sé si será el caso, pero que uno de repente se pierde en ciertas realidades. Tener capacidad de crédito, es decir, ser sujeto de crédito, es muy buen negocio para algunas personas. En el fondo, lo que lamentablemente... ¿En serio? Pero tienes que tener seguridad que te van a pagar. Bueno... El mismo le tienes que luego hacer una carambola para asegurar que esa persona te va a pagar la deuda. Lo que pasa es que me escribe alguien que me dice, mira, en ciertos momentos, en ciertos sectores, en gente con necesidad, el tipo que tenga capacidad, que sea sujeto de crédito, lo que hace es que pide un crédito, lo pide eventualmente, me dice esta persona, y que es una práctica bastante habitual, por el doble de lo que la otra persona necesita, se queda con la comisión y lo cobra. Se queda con la mitad y esta otra persona se hace cargo del pago de las cuotas. Y eventualmente el riesgo de no pago, bueno, lo tomará. Pero tienes que asumir un riesgo de no pago y en este caso el parlamentario parece que se aseguró que el pago iba a venir ayudando a esta gente a conseguir nuevos convenios. Por eso, lo que pasa es que, por eso digo, lo planteaba como un tema de contexto, de realidad es que uno de repente desconoce completamente. No, lo que desconocemos son la cantidad de convenios truchos que hay en todo de Capitán a Paje, a lo largo de todo el país, al parecer. Y la facilidad con que se mueven platas, 700 millones de convenios. Y lo fácil que es conseguirse los convenios. Lo fácil que es conseguir plata pública. Y lo difícil, y lo importante que hay que ser y lo cercano que hay que ser algún diputado, algún gobernador. Entonces, qué difícil es después. porque es fácil anunciar alzas de impuestos cuando lo paga una pyme, cuando está acogotado, pero pucha que se recauda con facilidad y después que se prestan también con facilidad para el otro lado. Y luego las consecuencias de todo esto, que todos conocemos gente que trabaja en fundaciones y que hacen un buen trabajo y que hacen un trabajo de intermediación fundamental y que están en este minuto con la rueda completamente trabada porque por todas las investigaciones y por todas las precauciones que se están tomando ahora no hay más fondos. No hay más entregas. Y todos hemos tenido contacto con gente de fundaciones que te dice que no solo se ha trancado el tema de los convenios y las posibilidades de ayudar al Estado a cumplir sus funciones, sino que también los donantes particulares por lo mismo están arrancando. Es muy complicado. Son las 8 de mañana con 38 minutos y Matías del Río comienza con Las Menciones. Sí, últimos días. Aprovecha la preventa exclusiva para Disney on Ice con tu tarjeta Banco Estado y conoce a tus personajes favoritos comprando tu entrada con 25% de descuento. Conoce más en BancoEstado.cl No, lee la tuya, perdón. Ok, muy bien, muy bien, perfecto, sigo. Para las empresas la seguridad es un tema a contratar la protección inteligente de securitas desde 2,7 UF mensuales porque empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. Los amigos GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Se agranda la familia en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en Clínica Alemana punto CL. Oye, bienvenido a los amigos de Banco Estado. Sí, sí, sí. Me acabo de dar cuenta. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana tecnología humana. En Mita se concentran de lleno en abril. Mes ideal para darse un par de vueltas o mil vueltas si quieres. Prepara tus maletas y renda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de Rentacar en Chile. Descubre más en Mita.cl No me ofenden las bromas de la rubia tonta porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia. En Duna la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna voces, visiones y sonidos de tu mundo. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas porque tu futuro importa. Si recibiste un bono ahorralo en tu APB o cuenta dos y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórnese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de pensiones www.spensiones.cl Somos GTD y sabemos que cada empresa sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades. Por eso diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme porque pyme segura pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en SecuritasChile.cl Securitas protección inteligente para pymes. En Mita, Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Renta Car y Leasing Operativo Elige tu destino Nosotros te llevamos Visítanos en Mita.cl En línea con las necesidades de un mundo globalizado en Universidad Andrés Bello la internacionalidad es parte de su sello formativo con más de trescientos setenta convenios internacionales es también miembro de siete consorcios de cooperación global fomentando así la movilidad estudiantil la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores Universidad Andrés Bello acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas Papá, te compraste auto nuevo ¿Les gusta, niño? Sí Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? Seguro Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar? Cuando cumplas dieciocho años seguro Ya, súbase, vamos a dar una vuelta Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades Cotiza el tuyo en consorcio.cl El riesgo es cubierto por consorcios seguros generales Esta información representa un resumen de las coberturas Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable, segura y confiable Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa tus colaboradores Conoce más en Talana.com Talana, tecnología humana ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico Los número uno en recaudación y cobranza en la TAM Su software 100% en línea Es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos Recaudación automatizada Pagos de personas y empresas Recuperación de deudas Notificaciones inteligentes Y mucho más Upago.cl Tus cobros en línea Nicolás Vergara Consuelo Saavedra Y Matías del Río Invitan Esto es Hablemos en off En Duna Opinión Y sonidos de tu mundo Evita la fuga de ingresos Hoy Upago es la plataforma líder en la TAM En recaudación y cobranza Un software 100% en línea Que garantiza los ingresos De tu empresa De manera automática y segura Upago Tus cobros en línea Y el Banco del Estado Llegó doble Consuelo No es que esté repitiendo Últimos días Aprovecha la preventa exclusiva Para Disney Con tus tarjetas Banco Estado Y conoce tus personajes Favoritos Comprando tu entrada Con 25% de descuento Conoce más En BancoEstado Punto CL ¿Yo? Sí, si quieres Estoy lenta con las instrucciones Que me llegan Terrible Maneja tranquila Eso es lo importante Maneja tranquila Donde quiera que vayas Contrata tu seguro De auto en consorcio Y obtén asistencia 24-7 Conductor de reemplazo Y mucho más No esperes más Y cotiza en consorcio.cl En Universidad Andrés Bello La internacionalidad Es parte de su sello formativo A través de convenios Con más de 370 universidades En el mundo Fomenta la cooperación Científica y docente Y la movilidad De sus estudiantes ¿Y en qué piensas Cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca Si te cambias a Habitat Porque en Habitat El futuro lo escribes tú AFP Habitat Más de 40 años juntos Haciendo crecer Tus ahorros Ocho de la mañana Con 45 minutos Y está con nosotros Andrea Repeto Como cada 3 jueves Andrea ¿Cómo estás tú? Muy buenos días Gracias por estar aquí Hola Muy buen día Un gusto estar aquí Como siempre Hay una columna tuya El otro día En Mercurio Que nos diste como pie Para que conversáramos Y la estuve leyendo De alguna manera Dice No nos angustiemos tanto Porque hace rato Que venimos Con este freno de mano En productividad En crecimiento Y también como conclusión Porque tampoco quiere decir Que nos quedemos sentados Ahí esperando Que ya fuimos Y ya está Hay posibilidades De crecimiento real Dice Pero que requiere Que una institucionalidad Distinta Que se entime Política Y reformas Incómodas Cuyos resultados Además No son inmediatos ¿Cuál es la perspectiva Para poder tener Por ejemplo Una de las cifras Que tú das Y el PIB tendencial Que vuelva a ser Más alto Que el 2 y tanto por ciento Que tenemos Previsto hoy en día Que fue el 6 y tanto En algún momento Según lo que tú Nos cuentas ahí ¿Cuáles son esas reformas Que tan dolorosas Tan incómodas Y tan lentas De que den fruto Hay que hacer Para volver a crecer Un poquitito más De lo que estamos viendo Hoy en día Sí La palabra angustia Es tuya No dije nada Ahí en la columna Y tampoco pensé Que se iba a interpretar así Estoy un poquito sorprendida Porque hay una preocupación Que nos ronda Hace tiempo Y ahora que estamos Como con el vuelo bajo Pareciera como que En realidad Ahora como que Lo descubrimos Pero si uno pone Perspectiva Y mira más atrás Te encuentras Con que hace mucho rato Que las tasas De crecimiento tendencial La posibilidad de crecer Limpiando por el ciclo económico Viene cayendo Era 6 y tanto En los años 90 Era 4 y tanto En los 2000 Va en 2 y tanto Ahora Hace algún tiempo atrás Y quizás el 6 y tanto No es reproducible Porque tiene mucho que ver Con cosas que Que eran ¿El 6 y tanto No es reproducible? No Porque yo creo que es producto De que liberalizamos El comercio internacional Liberalizamos La cuenta de capitales La tasa de interés Se desarrolló El mercado de capitales Un banco central autónomo Hicimos cosas Que eran Que no Fungacionales Eso Quizás Así como súper estructurales Que nos cundió Durante un buen tiempo Y esas cosas Ya no están tan a la mano Pasó la novedad Por así decirlo Claro Los desafíos que tenemos hoy día Además son más complejos Porque Porque ahora tenemos que preocuparnos De lo socio natural Asociado también Al cambio climático Empezaron a pasar otras cosas Hay dificultades geopolíticas Pero no significa Que no hagamos nada Y que nos conformemos Con volar Así como A ras de suelo Básicamente Tenemos desafíos Tenemos desafíos demográficos No lo menciona Ahí la columna Pero tenemos La tasa de natalidad Eso es una cosa Importante Que nos afecta De manera De largo plazo Me refería A la cosa incómoda En esta discusión Que la última vez Que vine Conversamos Sobre las salas cunas Y la integración De las mujeres Al mercado laboral Es algo que Políticamente Ha sido súper difícil De charrandar 25 años 20 proyectos Más competencia En algunos mercados Más específicos Los notarios También Llevamos un montón De tiempo El aumento De la reducción De costos Y potencial aumento De productividad Una reforma Es importante El cabotaje marítimo Hay varios economistas Que han estudiado Eso Las posibilidades De liberalizar Y permitir Que más actores Participen en eso En la logística Tenemos esas cosas Que nos quedan por hacer Que son Que han sido difíciles De hacer En la política Son reformas Que tienen que pasar Por el Congreso Y que han sido Muy difíciles De aprobar Entonces Por cierto Que hay Cosas que podemos hacer Pero Pero hay que tener La voluntad De hacerla Y hay que Ponerse a acuerdo Y coordinarse Para echar adelante Esos Cosas Las deudas Que tenemos Te agrego una perlita Dale, dale La de jubilación La de jubilación Sí Es así que Yo creo que no va a estar Nunca en la agenda De acuerdo Pero Es probablemente El epítome De la reforma incómoda Es parte del problema De la demografía También Porque vamos a tener Una proporción De la población Muy alta Prontamente Mayor de 65 años Claro Entonces nos incomoda La migración Pero la migración En el 2017 18 19 Nos permitió Crecer Porque vinieron Muchas personas En edad de trabajar Que se integraron En el país Entonces Como que pasó Un poquito más piola Ese tiempo Pero si tú miras Cuántos niños Hay hoy día Recién nacidos Van muy por debajo De lo que eran De las proyecciones Que hacía el INE Hace unos pocos años atrás Tenemos desafíos Muchos Varios Así al mismo tiempo Y Ahora Todos esos desafíos De todas maneras Si es que fueran Tan fáciles de hacer Y si no pisaran Callos Y si no afectaran A parcelas Que existen hoy en día En diferentes sectores Se llevarían adelante Porque Porque claro Una de las cosas Que tú planteas Mucha gente plantea Decir bueno Estamos hablando Del crecimiento Hoy Mañana Pasado Cómo recaudar Más La reforma tributaria Que si hay que Que si hay que subir Que si hay que bajar La la tasa corporativa Pero eso No te resuelve El problema del crecimiento Salvo que tú Te compraras la idea De que si los impuestos Son bajos Eso te genera Crecimiento Que es algo Sobre lo que no necesariamente Hay consenso Bueno A los impuestos Se les echa Así como Como que eso Sería la solución Los impuestos La tasa corporativa Viene subiendo Desde el primer gobierno De Piñera Y es cierto Que está por sobre La OCDE Y que Podríamos reducirla Pero tiene que ser A cambio de algún Otro impuesto Porque también Es un problema Para el crecimiento Que tengamos un estado Que está endeudado Que no Que si bien Alguna crisis No puede responder Eso afecta El premio por riesgo Afecta Las tasas de interés Y afecta También La capacidad De acceder a créditos Que se yo Entonces Si vas a bajar Esa tasa La parte difícil Es bueno Que otras cosas Vamos a subir A cambio Yo menciono Ahí en la columna De la que hablaba Matías recién Cómo reaccionar A los mercados En Gran Bretaña Cuando Elizabeth Truss Propuso Una gran reducción De los impuestos Porque tiene este riesgo Tiene el riesgo De que tengas problemas Fiscales Ella duró como Cuarenta y pocos días En el cargo Por lo mismo Fue bastante Hemífera Como habría dicho Peter Veneno Su participación Digamos Pero todavía Bueno Pero todavía Hay efectos Que se sienten En los mercados De lo que De lo que fue eso Porque además Conversaba Con un presupuesto Que Ella no lo rebajaba O sea Ella y su Ministro Su canciller Claro Y eso afectó Tazas de interés Hasta el día de hoy Es una locura Porque Claro Es la apuesta De que si yo reduzco Los impuestos Hay tanto crecimiento Que todo se va a resolver Por sí solo Y los mercados Entienden Que esto es un riesgo Que puede que sea así Pero puede que no te vaya tan bien Lo mismo sucedió En Estados Unidos En la oficina De presupuestos Del Congreso Advirtió A la A la administración Trump De los riesgos De déficit fiscal De la rebaja tributaria Y ahí están Efectivamente Tuvo ese efecto Ahora Cuando uno Cuando uno ve Cuáles son el tipo De medidas Que Que se debería tomar Hay algunas Que si se están tomando hoy O sea La discusión De la permisología Por ejemplo O la Entre comillas Permisología Es algo Que Debería Debería ayudar O no A O es una En el listado De temas Para el crecimiento Tendencial Tener Un Mejor Sistema Y tener más Certezas Con los permisos Eso es algo Que todo el mundo demanda Sí Sí Por supuesto Es una cosa más De la lista Facilitar Los trámites La inversión Al final En los países En Chile También Se depende De un Pocos grandes Proyectos Más de que Muchas empresas Estén haciendo Algo en términos De inversión Y Por cierto Estamos rezagados En esto Y la Y también Desde el De lo público No solamente La inversión privada Y yo estoy de acuerdo Contigo Que el término Permisología Es un poquito Peyorativo Porque De alguna manera Es como decir Están aquí de sobra Estos permisos Y el problema Quizás Es más bien De coordinación Dentro del Estado De cosas De cumplimiento De plazo De no repetición De instancia Claro Pero lo que Está tratando De permitir Per se Es algo Que uno Tal vez Necesito Hoy día Dada la situación Socio natural En torno al cambio Climático Y cuanta cosa Y tenemos Que coordinar Mejor Lo que está sucediendo Tras de eso Y cómo coordinas Una consulta indígena Por ejemplo Que hoy día Es inescapable Pero si tú tienes Cambia la perspectiva De lo que significa El cambio climático Y del respeto A las comunidades Originarias Por supuesto Que hay que atender Ese cambio Pero entonces Tu capacidad de gestión También tiene que cambiar No puedes seguir Haciendo lo mismo Si cambió el contexto No puedes demorarte Más tiempo En conseguir un permiso Para construir un edificio Que construir el edificio Porque entonces No estamos en la B Por supuesto Y eso va a ayudar Si se resuelve Hay un proyecto de ley En el Congreso No sé cuánto avanzaba La verdad es que No lo he seguido Pero eso va a ayudar Pero no es lo único Porque no vas a reducir En un tercio El largo del tiempo Aparentemente Y sigue siendo largo Lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que Debiésemos tener Y también desde el Estado Un conjunto de proyectos Como preaprobados Siempre Y cada vez que tengamos Sobre todo desde el Estado Preaprobadas concesiones Licitaciones Que permitan Que el minuto En que de verdad Estaba retrasada la cosa Aquí aparece el Estado En el fondo En el fondo A colaborar Y tal vez Si hubiésemos tenido Más de esto No sé Estoy pensando En el 2022 Quizá la construcción No lo habría ido tan mal En el último periodo También hay Como una preparación Previa Que también el Estado Puede colaborar en eso ¿Y quién tiene que tener Esos proyectos En el cajón? ¿Quién paga el costo De tener? Porque preparar proyectos Para echar a andar Cuando tú necesitas Apretar el botón Y prender la luz Hay que tener Todo el cableado tendido Claro Hay una coordinación Grande que hacer Por cierto En el Estado En la última palabra La tiene el MOB Que sabe cuáles son Esos proyectos Que se necesitan hacer Pero tiene que ir También igual que Todos los demás Ir a pedir todos Esos permisos Y también pasar Por la Controlería Entonces si esto Es un trabajo Que se hace continuamente Y uno pudiese tener Esos proyectos Como casi listos Cada vez cuando Lo necesita Los echar a andar En ese minuto No hacemos eso Hay como Este conjunto De tareas No hay una Sola solución Al crecimiento Pero si tenemos Este conjunto De tareas En que estamos Trabajando Permanentemente Seguramente Nuestro crecimiento Tendencial Sería más alto Que el 2,4% Que estiman Los expertos Que acompañan Hacienda En el presupuesto Fiscal Para esta década Más amplio Que permisología Es modernización Del Estado Que se habla mucho Y no sé Si se hace tanto ¿Cuál es tu percepción? Bueno También Esos otros temas Que hablamos Y que es difícil De hacer Y que no hemos avanzado Yo creo que venimos hablando Ese término De modernización Del Estado Me suena Noventero Tal cual Tal cual Como pudor Incluso hablar de eso Sí, claro Pero se avanza Porque es raquete Importante ¿No? Lo es No sé si se avanza No sabría Cómo describirte Quizá lo hay Entonces no quiero Ser así como Negativa Porque debe haber Algunos aspectos Por ahí Transformación digital Que se yo Algunas cosas Que deben estar sucediendo En ese sentido Y que no sepa No significa que no se deja Y percepción De que se está gastando bien Lo que se recauda Sí También Porque si no Los incentivos a pagar No son tan altos Y quizá no es mucha plata Pero por cierto Hay que dar señales A la ciudadanía De que estamos utilizando Bien la plata Que tenemos Yo el ejemplo Que uso siempre Que no es un ejemplo Que se lo robe a alguien Pero los subsidios únicos Familiares El monto más pequeño Que se paga Las asignaciones familiares Son 4.000 pesos Por carga Y seguro que el costo administrativo Entregar 4.000 pesos Es más grande Que 4.000 pesos Entonces Hay esos espacios Para ir a pensar Que no son Cada uno por sí solo Mucha plata Pero es la señal Y el cuidado De los recursos Que son de todo Bueno Consuelo Perdón Sí Lo que pasa es que Tú escribiste Esta columna Sobre este tema Que se llama Perspectiva Y Engel Eduardo Engel Había escrito otra Que de hecho Tus citas Que habla más o menos De la misma idea ¿Qué? ¿Vamos a hacer Como una comisión? ¿Otra comisión? ¿Estás hablando Con la gran comisionada? Yo sé que estoy hablando Con la comisionada No Es que Uno también es como Modernización del Estado Otra comisión más No es que nadie La esté proponiendo O quizás alguien La está proponiendo Y yo no lo sé Pero ¿Cómo avanzas En ponerte de acuerdo En cosas que Ojalá fuesen Políticas de Estado Y que De verdad Se legisle al respecto? Bueno Yo creo que aquí La llave la tiene El gobierno El gobierno Tiene la iniciativa Para muchas de estas cosas Hoy día Volvamos al ejemplo La sala cuna La sala cuna Avanzó por sí sola Porque En el Senado Hubo La motivación Para terminar De aprobarlo En la comisión De educación Y después Llevarlo a la sala Pero ahora Le toca al gobierno El gobierno Tiene aquí Al 6 de mayo Si no me equivoco Para entregar Indicaciones A ese proyecto Anunciaron Indicaciones Sustitutivas Hasta por verse Pero eso es algo En que Bien construido Se puede Lograr un acuerdo Y al mismo Porque ya ha avanzado Y al mismo tiempo Conseguir Avances En educación Y también En lo laboral De las mujeres Andrea Arbeto Millón de gracias Por habernos acompañado Y te esperamos Entre semanas más Gracias Andrea Tengan buen jueves Nos vemos mañana Buenos días